Esta es la batalla 2 de la fase 2 de la campaña en Calyxys. Gazka está muy solicitado, recibió retos por parte de los Orcs, por parte del Caos y también ahora por parte de Tau. El escenario es Onslaught, que aparece en el libro de Horus' Heresy. Estas son las fuerzas de Gazka, paladines, con apotecario cada uno y además Burning Staff en uno de sus paladines. Stryker viene también con Land Raider, dos Dread Knights equipados con Incinerators y Side Cannon. Storm Raven equipada con todo, plasmas y Land Raider. Estas son las fuerzas de Tau de Peter, también viene bastante completo. Razor Shark, Hammerhead, este de atrás es un Hammerhead, tenemos Broadsides con misiles, Crisis Suits y Bodyguards con plasmas y Fishing Blasters. Tres Devilfish cargados de tropas, drones de Marker Lights, Riptide. Un 1, un 5. Excelente. Y de hecho ahí lo traes. Perfecto. Command Traits. Command Traits. Primero, alternando el orden de las posiciones de las piezas, se inician los Warlords. Cada uno posiciona a su Warlord, seguido de las tropas, luego las fuerzas Elite y así hasta los Fast Attack. Una vez que están posicionadas todas las piezas, ya se pueden colocar los objetivos. Para este escenario nada más hay dos objetivos. Cada jugador posiciona a su objetivo a conquistar en la zona de deployment del enemigo. Y ese es el que les va a dar tres puntos de victoria al final del juego, si lo logran controlar. Gasca posiciona sus unidades con Infiltrate por haber ganado la primera fase, que es Raego y sus Paladines. Y ahora vamos a Intento de Robo de Iniciativa, que en este escenario es de 5 y 6. Gasca tira y saca un 4 y no. Tao, para variar, iniciará el juego. La batalla, por cierto, tiene reglas nocturnas gracias a Neblina. Estos se mueven al frente, cargados de tropas. Este de aquí no dispara, ¿verdad? Bastante. Mal. Estos nomás avanzan. Aquellos también avanzan, drones, market drones. Ya peleé por primera vez con la libertad. Este también avanza, cargado de tropas y hace flat out. Y este de aquí sobrecalienta con el Nova Charge para hacer un impacto contra el Land Raider, que estaba allá, de Gasca. Y falla. ¿Por qué no disparaste? Con casi todo su ejército en reservas, Gasca moviliza el Land Raider nada más para tener línea de fuego y dispara. A este. A este. ¿Por qué ahí sí, Gasca? ¿Qué te ha hecho? Seré lo único que fue a hacer algo. Se mueve con el Land Raider. Dispara acá. Falla. Por cover. Por cover. Ah, de veras por el save de cover. Tiene un mega cover. La Neblina y los Disruption Pods le permiten tener un save de dos para arriba a ese Hammerhead. Esta unidad dispara a través de las rejillas a esta unidad de drones, de Marker Light. Cae en uno de ellos y el Shieldron. Y con eso acaba el turno Gasca y ahorita en las reservas de Peter entra todo, menos el Devilfish. Es decir, vamos a tener al comandante con sus bodyguards, a las crisis suits, al avión. Que ya está entrando. ¿Quién andas? ¿Quién andas? ¡Eh! ¿Qué tal? Turno 2 de Tau inicia con la llegada de sus refuerzos que llegan en Deep Strike con mentas y plasmas justo donde está Traigo y justo atrás del Land Raider. Peter tiene aquí la oportunidad de destruir a esas dos unidades con sus armas. Si lo logra, estaría eliminando a Gasca en el turno 2 sin darle posibilidad de que entren sus refuerzos. La mesa quedaría vacía. Vamos a ver qué sucede. Uno de los Meltas pega, Fusion Blasters y el otro, bueno, uno es Glancing y el otro es Penetración y vamos a ver qué sale. Y... Arma destruida. Lejos. Arma destruida. Ya no tiene la torreta. Pues, dada las circunstancias, creo que tienes toda la razón. Creo que este es el que va a tener que hacer el trabajo sucio. Balística de 5. Primero para impactar. ¿Pega? Fuerza 10 de Penetración más 2. 2 más un 1. 11. Los Busters acá pegan 2. Qué chafallo. Sí, sí, sí. Sí. Vamos a ver si alcanzan a hacer penetraciones. Sí. 8, 8, 16. Y lo pasa con un 5. Gasca logra salvar a su Land Raider con un cover de 5. Y la escuadra de Draigo recibe impactos y matan al paladín que lleva el Warning Staff, dejándolos sin invulnerables en asaltos. El resto de la unidad recibe impactos del Razor Shark y logra salvarse afortunadamente. Las misiles de la escuadra también alcanzan a hacer 2 boons en la escuadra del frente. Gasca va a tirar los saves y Gasca termina perdiendo a uno de sus paladines. Con eso estamos cerrando el turno 2 de los Tau y entran los refuerzos de Gasca. Prácticamente todas las escuadras entran en refuerzos, salvo uno de los Dread Knights. Ese sí se va a tener que esperar. La Storm Raven, que es la última que tira Gasca, se posiciona para pegar al Hammerhead. Están ahí los paladines que entran con outflanking. El Land Raider gira para encarar al comandante y su escuadra. Y también por un costado ahí con outflanking también llega el Dread Knight. Solo encaró. Entonces todas las armas que le quedan contra este, menos esta que va contra este. El Las Canon va allá, ok. Matan a un drone. Al matarlo, no hay motivo. Y una herida allá. Ok, ya nada más perdieron un drone, por el Las Canon. Muchachos van a avanzar. Ve nomás, te lo tengo. Justo en el blanco, ok. Los paladines de Draigo enfrentan los Crazy Suits que tienen enfrente, tumbando a casi todos los drones. Y con los disparos también hacen daño a una de las armaduras. Nada más dejando un Shield Drone y dos Crazy Suits. Del otro lado los paladines, nada más, no logran hacerle nada al Devil Fish. ¿Estos ya dispararon? Tres pulgadas, se mueven. Sí, ¿verdad? Fallaron un poco. Ok, este acaba de disparar. Mataron a una Broadside y dos Missile Drones. Y acá, declaración de asaltos, snapshots. ¿Se lo puedo meter aquí? ¡Ay, Draigo, su venganza! Más cercano, el punto más cercano. Exacto. Y luego los demás siete. Estamos de acuerdo que sí. No hay problema. Limpian a las Cry Suits. Y ya no da punto de victoria porque no fue el ronado. Pero sí da First Blood, ¿no? Es la primera unidad que cae. Muy bien. Desembarque. Tres pulgadas, ¿verdad? Más o menos, ¿te parece? Sí, sí, sí. Pues ya Gasca logró First Blood, que ya es bastante. Gasca tiene que ir hacia el objetivo que está allá. Reacomodó en las unidades de Peter para que tenga línea de vista, sobre todo con esas Broadside. Los Marker Drones marcan a la unidad de Draigo para beneficiar a las unidades que están atrás en sus disparos. Estos ya se embarcaron, movieron. Este aquí se quedó. Aquellos que movieron, echaron para atrás. Y avanzó el flyer. Ok. Sí. Este de acá disparó. Le hace otro glancing al Land Radar. Estos de acá, Draigo, ya sufrió varias heridas a causa de esta escuadra. Sobre todo. Y también la Riptide. Y también la Riptide. Todos ellos dispararon acá. ¡Sas! Pobre Draigo. Con fuego dividido, el Comandante y su Bodyguard disparan sus Fusion Blasters contra el Land Raider, finalmente destruyéndolo, y sus plasmas que fallan con el Land Raider. Plasmas fallaron. El avión... Disparó, pero los Aves de Draigo y compañía los pasaron. Fueron buenos. Ok. Tau cierra el turno con cierta desventaja, aunque habiendo causado graves daños a Draigo y habiendo destruido un Land Raider. Vamos con Gasca. Aunque Gasca esperaba que ese Dreadnite entrara con Outflanking del otro lado, llega acá para apoyar a sus paladines. Peter ya tiene suficiente y mejor se retira. No, de hecho, continuamos el día siguiente con los ataques de Gasca. El Dreadnite se perfila para incinerar a esos Fire Warriors recién desembarcados, mientras el otro también se perfila para atacar al Comandante. Raigo está en las últimas. Y la otra escuadra de paladines descubre un objetivo secreto que les va a dar un punto de victoria dentro de esas ruinas. Una estación de comunicaciones. Lo único que tiene que hacer Gasca es controlarla al final del juego. Y como anticipamos, el Dreadnite carboniza a toda la escuadra de Fire Warriors y hace un daño al Devilfish. La Storm Raven ataca a la escuadra de Broadsides. Peter prepara sus saves y desafortunadamente no logra nada. Se sal... Se mueren todos. El Dreadnite declara asaltos contra el Comandante. Falla la distancia de asaltos y además recibe un wound a causa de un Krishman. En el asalto, Draigo elimina él solito. ¿No puede optar por salir corriendo? No puede optar por salir corriendo. Creo. Obvio no. Este barrió a todos los Fire Warriors que estaban ahí en medio. Cierto. Este de acá lo destruyeron en asalto. Lo asaltaron. Los paladines. Cuando solían en la explosión se hacen tres años. Tres años los paladines. No, dos años. Este con el Snapshot se hizo algo. No. Nada. El último Devilfish de Peter llega en refuerzos en este turno desembarcando a sus Fire Warriors. Los otros Fire Warriors también desembarcan del otro de los Devilfish que no había desembarcado. Con un punto en contra, Peter busca Slay the Warlord. Sí, ¿verdad? Riptide mata a Draigo después de disparos de aquí en la escuadra, me imagino, ¿verdad? Sí, del Devilfish también. Sí, nada más que da creo que el apotecario en esta escuadra. De este lado, estos dispararon acá. No hicieron wounds, ¿verdad? Bueno, el Hammerhead de Longstripe dispara contra la escuadra de paladines y no causa más que una baja y un wound adicional. El turno está cerrando. Este Dreadknight recibe un daño también a causa de esa escuadra, que es el comandante de Peter, de hecho, y se ha logrado mantener vivo. Peter ganó un punto por este... Waterkill. Waterkill. Entonces están empatados uno a uno. De este lado baja la Storm Raven. Y aborda el apotecario sobreviviente de la escuadra. Este de acá flameó a la escuadra, ¿verdad? Sí. Por objetivos no se va a decidir, ¿verdad? No, porque nadie está controlando nada. Ni siquiera aquellos Reiner que descubrieron el secuadra. No, ¿verdad? La Riptide recibió un daño por este de acá. Pone Blast acá. Nada más cayó uno. La situación cambia en contra de Peter cuando el Dreadknight logra eliminar al comandante de Tau, dándole así Slay the Warlord a Gasca. Los Fire Warriors entran a ese terreno misterioso y ganan Shred al encontrar ordenanza de equipo de municiones en las Rhinas. La Riptide ataca a la Storm Raven. Sabiendo Peter que no va a poder llegar a controlar objetivos y que el jugador que elimine el mayor número de unidades gana un punto de victoria adicional, se la juega a intentar matar. Y si lograr destruir al Storm Raven y queda el Apotecario con un solo Wound que se está movilizando por las calles, el Devilfish dispara con todo, pero no logra eliminarlo. El Razor Shark dispara a la Dreadknight causándole un daño, pero las tiradas de salvación de Gasca son muy buenas. El Hammerhead dispara contra la escuadra de paladines y tiradas de ataque contra salvaciones no pasa nada. En su turno Gasca no tiene más que movilizar su apotecario por terreno difícil, son 5 pulgadas, luego después lo correrá y estará en control de un objetivo ganando 3 puntos de victoria por ese. Su otra escuadra de paladines retrocede lo suficiente para controlar el objetivo secundario que le da un punto de victoria por la estación de comunicación y así Gasca gana 8 victory points yéndose arriba como vencedor del escenario. Saving throws increíbles, Gasca se va arriba con la victoria dándole así a la Inquisición un hexágono más en el mapa y una victoria más que lo está llevando a liderazgo en la fase 2.